Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en San Francisco. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, aquí estoy en la cupita de alianza con Telemundo a ver el club lo más de su calidad. Estoy acá cariéndome en el sueño de alianza para lograr un sueño. Aquí estoy disfrutando con Telemundo. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. 18.